En los últimos tiempos estamos viviendo un tiempo nuevo, es decir, se están empezando a hacer las cosas de manera distinta. Es un momento de cambio, es un momento de cambio en las ideas, la forma de hacer las cosas, en ver cómo trabaja la administración, que muchas veces ha estado a las espaldas de los ciudadanos y no escuchaba sus voces. Y creo que es el momento oportuno en que entre todos analicemos cómo es el mundo de la cultura, cómo es el mundo de la lectura y sobre todo por lo que a nosotros nos toca, que es el mundo de las bibliotecas públicas, ver cómo esa labor que tenemos encomendada de promocionar y hacer democrática la lectura para todos nuestros ciudadanos, cómo otros agentes nos pueden dar unas líneas maestras de por dónde encaminar nuestros pasos, porque es verdad que como administración que somos estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera y nos gustaría conocer qué otras formas y qué otras demandas tienen los ciudadanos para esa forma de encaminar nuestra misión, que es la de gestionar y promocionar la lectura en los barrios de Madrid. En biblioteca siempre hemos trabajado muy, muy acorde a lo que el barrio nos pedía. Y cuando digo barrio, porque es verdad que el concepto de barrio en la ciudad de Madrid puede ser un poco confuso, es decir, Madrid es una ciudad muy grande, dividida en distritos, dividida en barrios, lo que pasa es que esa división a veces es un poco artificiosa y artificial, es decir, el trabajo con la gente del barrio, lo que nosotros hemos llamado un barrio, pues a lo mejor en realidad en el espíritu colectivo, en el imaginario colectivo, el barrio es lo que ahora serían dos, tres o uno solo, o medio barrio, es decir, la idea de barrio tal y como está concebida en las ordenanzas municipales y la organización en la estructura de Madrid, a veces no se corresponde con la idea real de barrio. Y digo esto porque las bibliotecas de la red municipal, que hay 31 en este momento, distribuidas por toda la ciudad de Madrid, muchas veces dan cobertura a varios barrios, pero varios barrios que tienen una historia conjunta, es decir, por ejemplo, hay bibliotecas en Usera que dan cobertura a dos barrios, dos barrios que han tenido la misma trayectoria histórica a la hora de crecer, de crear nuevas iniciativas, de crear sus asociaciones de vecinos, es decir, que el trabajo en barrio me parece perfecto, pero no un concepto de barrio cerrado como sitio administrativo al que tiene un comienzo o tiene un fin, sino como una zona que reúne a gente que tiene una historia común o tiene deseos comunes, muchas veces eso va más allá del concepto que tenemos ahora. Nosotros también trabajamos en bibliotecas, también trabajamos con el concepto distrito y ocurre un poco lo mismo, es decir, ahora mismo la distribución que tenemos de la ciudad de Madrid en distritos a veces es un poco artificial, pero sí que llevamos trabajando mucho tiempo con un proyecto nuevo que se llama Memoria de los Barrios, y cuando llamamos Memoria de los Barrios empezamos por Carabanchel, hemos seguido por Vallecas, y lo que estamos intentando hacer es hacernos eco de todo ese patrimonio colectivo, de ese ideario, de esa historia colectiva de los ciudadanos y los habitantes de esa zona en el que vienen a traernos sus fotos, vienen a traernos sus objetos personales que les recuerdan desde sus entradas del cine o de los toros o de cualquier otro acontecimiento que ha sucedido en ese lugar que ellos llaman barrio y que la verdad que está siendo un éxito y que pensamos extrapolarlo a toda la ciudad de Madrid porque está resultando muy bonito para los ciudadanos ver un sitio en la web donde pueden recordar cómo era su barrio, cómo eran sus calles, cómo eran las tradiciones, qué era lo que había y ahora no había, qué era lo que hay ahora y antes estaba, y está siendo una iniciativa muy bonita, pero sí que el trabajo de base de las bibliotecas públicas siempre es con el barrio, con la zona, con los agentes que están trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos de ese espacio, entonces, en tanto en cuanto ese concepto de barrio es el que nosotros asumimos dentro de las bibliotecas, a mí me parece totalmente coherente el trabajar desde la base, desde el punto más cercano a los ciudadanos que es su barrio. Gracias. 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 Gracias.